¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sería ya para el verso, la segunda vez, ¿ok? Entonces este es su único dibujo, vamos a seguir con la parte lenta A ver qué les parece Estamos en Do, tengan cuidado como les digo Empezamos con Mi Fa Mi Fa Sol Mi Fa Mi Fa Sol Con mordentes Mi Fa Mi Fa Sol Fa La Fa Fa Mi Entonces de aquí Re Fa Mi Re Do La Sol La Mi Sol Mi Sol Fa Re Fi Sol Mi Fa Mi Sol Fa Ok, espero que se entienda, va a ser otra vez La misma frase, misma frase En vez de dar solo el La, pues hay que darle al mordente con Si Si quieren un ejercicio antes de esto Para que puedan este hacer los mordentes Entonces, segunda frase Si Re, Si, Re, Si, Re, Fa Si, Re, Si, Re, Fa Natural hay que mover el dedo El primer dedo Si, Re, Si, Re, Fa Mi Sol Fa, Mi Sol Fa Va de nuevo muy lento, parte por parte Si, Re, Si, Re, Fa Mi Sol Fa Mi, Re Lo Mi Lo, Mi, Re do, sol, si, la, do si, re, si, re do, mi, do sol, mi hasta arriba, pero el arqueo es así con el mismo ok, entonces esta parte va va toda la, una y dos ok, parte A, B en la segunda vez en la repetición sigue todo igual solamente cambia al final la salida esa es una, esa es una opción, digamos la opción A que tiene ok, o esta opción B otra vez do, una escala ok, eso sería toda la pieza en realidad nada más tener cuidado y escoger una de esas opciones para salir al verso y por ahí hacerle una que otra variación porque la verdad es muy cortita aquí va otra vez en tiempo real para que tenga sentido lo que acabamos de hacer espero que se haya entendido mis queridos amigos perdón el tiempo pero estamos un poco apretados así que aquí va tiempo real nuevamente ok, esto sería ya para el canto pueden escoger esta versión si es que les parece espero que se haya entendido mis queridos amigos por ahí si tengo tiempo pongo algunas notas o comparto lo que tengo si me hacen llegar aquí un correo electrónico o tengo algún material como les digo siempre tengo unas cositas ahí pendientes pero bueno tengan mi paciencia aquí vamos a estar nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto la Huasteca es una hermosa región lo sé y su música también lo es aunque yo nací en Michoacán puedo decir también con mucho respeto que me siento Huasteco de corazón recuerda que lo más importante no es competir hay muchos que saben más o menos que tú sino compartir lo que sabemos no olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine eso me ayuda bastante y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho si deseas apoyarme con alguna donación puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal que está en la descripción de antemano te lo agradezco muchísimo es una mujer bonita la que te lo agradezco te lo agradezco